¡Ay! Ya no se escuchan estos cantares Que tanto alegraban nuestros pueblos Se nos acaban nuestros juzgales Solo leyendas nos quedan de ellos Se nos acaban nuestros juzgales Solo leyendas nos quedan de ellos Que recorrido llegaban a Villanueva Y Poncho Cote les acababa la bienvenida Que recorrido llegaban a Villanueva Y Poncho Cote les acababa la bienvenida Y el negro Calde un día le preguntó a Escaloma ¿Qué es lo que hace becerra en la tierra todavía? Y el negro Calde un día le preguntó a Escaloma ¿Qué es lo que hace becerra en la tierra todavía? El folclorista Escalona contestaba Y Alfonso Murga y Consuelo se reían El folclorista Escalona contestaba Y Alfonso Murga y Consuelo se reían Pero Colacho Merengue les tocaba Y Andrés Becerra con su cuerpo salía Pero Colacho Merengue les tocaba Y Andrés Becerra con su cuerpo salía Muchas historias hay en el valle Que a nuestros hijos hay que a nuestros hijos hay que contarles Cuando bajaba el sueño del play Cuando bajaba el sueño del play Y siempre estaba mi ley moral Cuando bajaba el sueño del play Y siempre estaba mi ley moral Como cuando Colacho ejecutaba su acordeón Y siempre estaba mi ley moral Y siempre estaba mi ley moral Ya no se escuchan esos cantares Que tanto alegraban nuestro pueblo Ya no se escuchan esos cantares Que tanto alegraban nuestro pueblo Se nos acaban nuestros juglares Solo leyendas nos quedan de ahí Se nos acaban nuestros juglares Solo leyendas nos quedan de ahí Se nos acaban nuestros juglares Solo leyendas nos quedan de ahí